Llegó a Cazanarellopal el parque acuático Naqua, lugar donde encuentras maravillosas atracciones, paisajes y vistas para pasar un buen rato con tu familia y tus amigos. En este lugar encontrarás atracciones como los tobocanes que te llevarán rápidamente hacia el final de ellos con mucha adrenalina y un chorro de agua. Igualmente encontrarás el río Lento donde podrás sentarte y disfrutar del agua en su serenidad. En este lugar también encontrarás la piscina de las olas, donde te agradará el vaivén de ellas y te dejarás llevarte listas. Recuerda amigo cazanareño y turista, el parque acuático Naqua te espera con las puertas abiertas.